No puedo creer que no pueda con esto, ahí está Bueno, hoy les voy a contar de qué trata este capítulo de La Rosa de Guadalupe Yo les cuento qué trata sin mostrar imágenes por tema de copyright Así Televisa no me desmonetiza Ustedes después lo van a ver con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa de Guadalupe Así que vamos a comenzar con la parte 1 Andrea lucha contra la gordofobia que vive en la escuela, La Rosa de Guadalupe Bueno, les voy a contar de qué trata este capítulo Bueno, Andrea es una chabona que es media tirando a gordita No, es obeso a obeso, está tirando a gordita Entonces, al parecer su abuela falleció Y cuando ella era una niña, la abuela le preparaba tipo los mejores platos de comida Entonces ella ahora ya tiene 14 años actualmente Pero está recordando esos momentos de cuando su abuela era viva Por eso ella ahora come tanto, porque extraña a su abuela Bueno, ¿qué pasa? Andrea después se va a ir a comer, bien con su familia, la madre El padre y el hermano Y la madre le dice a ver por qué come de la manera que está comiendo Porque come como que muy groseramente Se manda cucharas enormes a la boca y todo El tema es que la madre está preocupada por la salud Y está re densa con el tema del cumpleaños ¿Por qué? Porque como tiene 14 años, ella va a cumplir 15 Y la madre está re ilusionada con que la hija tenga la fiesta de 15 años Y que bueno, usa el mejor vestido Está re pesada la madre con ese tema Pero al parecer Andrea no quiere ni dejar de comer O sea, ella come demasiado, ¿no? Pero no quiere dejar de comer ni tampoco quiere que le hagan el vestido Pero la madre anda densa Así que al otro día la lleva a una casa de moda Y ahí le están haciendo el vestido El problema es que claro, como ella come mucho O sea, a ella le eligieron el vestido Pero como come, ya cuando se lo van a probar O la tipa que trabaja de moda le está haciendo el vestido Cada vez que ella va lo tiene que agrandar más Con un reparcho y cosas Porque ya no le queda Porque la tipa come tanto Que sigue engordando Y la madre ya le ha dicho Claro, el tema es que la madre No se lo dice de una manera muy buena Si se lo dice es como insultando Obviamente tu hija no va a borrilla nada Pero bueno Obviamente Bueno, ahora tienen que tratar de agrandar el vestido Porque no le queda Bueno, por otra parte Ella está en el colegio Después Andrea tipo va al colegio Y tiene a su barra de amigos Pero si aparece una tipa Que se llama Jasmine Y va a discriminarle A decirle de todo Creo que es gordofóbica esta tipa Va a decirle de todo Claro que yo no estoy de acuerdo para nada Con esos tipos de pensamientos Bien, por si acaso Lo digo por política de YouTube, ¿eh? Porque no me gusta Que dan esas clases de cosas bien Pero bueno Volviendo al capítulo Ah, y otra cosa Y no está bien Que discriminen a nadie Lo aclaro porque después Yo no quiero tener problema de monetización Pero bueno Estoy contando el capítulo Y es lo que está pasando Es lo que está pasando Entonces aparece otra tipa A decirle de todo Obviamente Jasmine no se deja de ella Y le responde Ella se siente bonita Fuerte Y bueno No le importa lo que le diga La otra chabona Por otra parte Después en el colegio Tienen clase de voleibol Y claro Se ve que pusieron a Andrea Con la tipa esta Con Jasmine Y claro Y empieza a decirle cosas Ay, ya me pusiste con esta Gore Y comentarios así Y bueno Y lo que hace La Jasmine En una de esas Que están jugando Al voleibol Agarra el balón Y lo tira por de gusto Pero lo hace bien Para darle a Andrea Y le da la nariz Y le termina saliendo Diquillo rojo No diré más nada Y bueno Y ahí obviamente Empiezan a discutir Porque ella sabe Que lo hizo a propósito No sé qué Y acá Llaman tipo Se ve que tienen médicos Los colegios Entonces llaman a una Paramédica Y bueno Y ahí Tratan de hacer que Deje de salir eso De ahí de la nariz Perdón que hablo así Lo hablo por Política de YouTube De esta forma Si no yo hablaba De otra manera Pero bueno Por otra parte Jasmine Tiene un novio Y al parecer El novio estudia Pero Jasmine no Si es lo más que No sé Entonces claro Ella no quiere estudiar Entonces bueno Tienen una discusión ahí Y acá Andrea Escuchó esta discusión Y claro Se mete con el novio De Jasmine Pero no lo hace Porque le gusta Lo hace para Fastidiarla a ella Porque tipo Cuando ella discutió Con el tema Del pelotazo Que le dio por de gusto Le dijo Ay vas a ver que yo soy capaz De hasta de quitarte A tu novio Que tanto que me dices Gord Vas a ver No sé qué Y bueno Y por eso ella ahora Está metiéndose con él Claro Escuchó que el otro Precisa ayuda En los estudios Y ella le dice Ay si quieres te puedo ayudar No sé qué Y claro Y el tipo le dice Que sí Bien En una de esas también Después aparece la madre Bueno todos quedan en juntaje Pero bueno Se aparece la madre Y la madre la busca Porque la quiere llevar A una nutrióloga Porque está preocupada Por la alimentación De la hija No sé qué No sé cuánto Y cuando se la lleva A la nutrióloga La nutrióloga Le dice que efectivamente Tiene problemas De 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 sobrepeso Entonces Le da tipo Una dieta Que ella tiene que seguir Y habría que ver Tipo en la parte Dos De este capítulo Porque lo dividen En cuatro partes Habría que ver Qué va a pasar Si ella va a seguir Esa regla Si no va a hacer caso Así que todo eso Se los voy a contar En la parte dos Que será En el próximo video Ahora vamos a la parte dos De este capítulo De la Rosa Guadalupe Yo les voy a contar De qué trata el capítulo No voy a mostrar la imagen Porque si no me desmonetizan En el video Así que yo les cuento Qué trata Y ustedes si les gusta La van a ver con imágenes Al canal de YouTube De la Rosa Guadalupe O por Televisa Ahora Comenzamos con la parte dos Andrea se quiere vengar De la popular Popular es tipo la Jasmine Bien Y le roba A su novio Bueno Qué pasa Andrea ya está en la casa Y acuérdense Que en la parte uno Fue al nutriólogo Con la madre Bien Y le dijeron Que tiene que seguir Cierta dieta La cosa es que Andrea No quiere hacer caso A lo que dice la madre Entonces Como que le guiña El ojo Hay una empleada Tipo una sirvienta Ahí Entonces claro Ella se hace La que come La dieta ahí Pero después va Para el cuarto Se encierra Y la empleada Le está llevando comida Le está llevando tipo Algóndiga Arroz Toda la comida Ella le dio una dieta Que tiene que seguir Y si la empleada Le lleva cosas A escondida de la madre Al cuarto Esta va a seguir engordando Entienden Porque no está siguiendo la dieta Y encima esta tipa Le está pagando dinero Que esa bandija La empleada Le paga dinero Para que le lleve Y esta sabe perfectamente Que la madre Está tratando de ayudarla Y esta le lleva comida Ay no Qué descarada Sigamos Con el capítulo Bueno Después acuérdense Que Andrea quedó En juntarse Con Bernardo Que es el novio De la mosca muerta Para Jasmine Entonces claro Como quedó Se juntan A estudiar Y claro Estos dos se empiezan Como que A llevar muy bien No hay O sea Hay onda Sí Pero no la onda De que hay novios No Hay onda De que bueno Se llevan bien Bueno Se juntan ahí Después Andrea se va a la casa Tiene una discusión Con el hermano Porque claro Como tiene sobrepeso Ronca mucho Entonces El hermano le dice Ay no me dejas dormir No sé qué Todo un lío Después al otro día También Andrea se vuelve A juntar Con Bernardo Y bueno Ellos llegan a un acuerdo Empiezan a llevarse bien Pero Andrea dice Ay Te gustó Realmente lo que te hizo Jasmine En el cole Porque creo que Jasmine a Bernardo Como que lo humilló Frente a todo Ahora Él va a hacer lo mismo Estos dos O sea Andrea y Bernardo Van a fingir Que son novios Y que se gustan En el colegio Para que la otra Obvio Se ponga como loca La Jasmine Entonces el otro día Van al colegio De la mano Fingiendo que son novios Y la humillan A la tipa Bien Bueno Después Andrea sale del colegio Se va A ponerlo vestido Y La modista dice Ya no le entra el vestido Y la madre queda como que Pero que raro si La lleve al nutriólogo A mi hija Y está siguiendo la dieta En vez de subir de peso Debería estar bajando Pero claro Acuérdense que ella está comiendo Escondía En el cuarto Porque la sirvienta le lleva Y ella le paga dinero Entonces bueno Se dio cuenta En todo medio de esto Entra en una crisis la tipa Tiene una discusión con la madre Que no quiere No quiere tipo que le haga Fiesta de 15 años Claro la madre está enojada Porque No quiere a la hija Compartió O sea Si ella sigue engordando Y ya tiene el vestido elegido Lo tiene que agrandar al vestido Si ya no le queda así engordando Entonces bueno Entra en discusión Y esta no quiere fiesta de 15 años No la quiere Y listo No es lo que ella quiera Así que bueno La hija dijo Que está cancelada la fiesta No va a asistir Si le hacen lo que le hagan No va a ir Entonces bueno Ella se va al cuarto Súper enojada Se mira al espejo Y ella está obesa No tanto Pero está obesa Y dice que está bien Que está fuerte No sé qué Esta tipa tiene una enfermedad Tipo Se siente engordo Bueno Hay otra enfermedad Tipo Le voy a contar de qué trata Que es parte de este capítulo Tipo En la parte 3 Bien Pero a ver Tipo Hay una enfermedad contraria a eso Que estás muy gorda Y tú te crees que estás linda O sea Está bien que te sientas lindo Pero tienes que cuidar tu salud Y no comer tanto ¿No? Porque si no vienen los problemas Te puede dar un infarto Rema de sudor Muchas cosas Yo no voy a entrar en detalle Bueno El padre Está discutiendo con la madre Por el tema de 15 Y bueno Y si no quiere hacer el 15 Le dice Está que no agrada Creo que le dice eso No sé Ustedes se fijan allá Bueno La madre de Andrea Se junta con la amiga Bien Y bueno Empiezan a hablar Del problema de la hija Blablabla No interesa mucho El tema es que En una de esas La amiga De la mamá de Andrea Le dice Ay mira Hay una revista acá Que trata como que de este tema Vamos a leer algo Y la leen Y ahí es cuando Descubren que esta tipa Tiene una enfermedad Que después se las cuentan Bueno Por otra parte Andrea está Con Bernardo En el cole Fingiendo que se gustan Y todo Para darle A que se enoje la Yasmín O sea La que era novia Bernardo Pero Andrea Se está enamorando ¿Entienden? De Bernardo Y ese no era el trato A Bernardo No le gusta a ella Primero O sea Andrea lo utilizó a él Para hacer odiar a Yasmín Pero ahora él Está utilizando a Andrea Para hacer odiar a Yasmín Y ella se está enamorando Bueno Por otra parte La madre de Andrea Está con la mía En una página Y buscan información Y encuentran algo Llamado la megarexia ¿Bien? Que la megarexia Es la enfermedad Que ella tiene Que es lo que yo le expliqué Que ella En realidad Se ven a sí misma Sanas Y delgadas Cuando en realidad Parecen obesidad Y si se den comentarios Re lindo Como si se sienten Re lindo Re fuerte No sé qué Y este y lo otro Pero es que tienen esa enfermedad Lo que pasa es que Como que es una enfermedad Nueva ¿Bien? Que es contrario A la anorexia Pero bueno Y ahí tipo Se ve que la madre Descubre que la hija Tiene una enfermedad Entonces ahí se pone Como todo Dice Uy Tengo que ponerme A full con mi hija Para poder ayudarla Así que bueno ¿La ayudará? ¿No la ayudará? Averíguenlo En la parte 3 Que se los voy a contar En el próximo video